Queridos amigos de Sin Rodeos, estamos una temporada más, bueno, espero que hayáis descansado todos, y descansado y rezado, porque el descanso no está reñido con el rezar cada día. Bueno, nosotros como veis ya estamos aquí de vuelta y muy fuerte y muy cargados ya de pilas, así que nada, ya estamos en el primer programa de Sin Rodeos y hoy tenemos a una invitada de lujo y empezamos potentes. Vamos a conocer a una mujer especial y tenemos aquí a su sobrina nieta, que se llama Celia. Celia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, gracias a ti por estar aquí. Y vamos a empezar rezando, como siempre hacemos en nuestro refugio Zabala y en nuestro programa Sin Rodeos, al Espíritu Santo, para que sea Él el que nos ilumine y no digamos ninguna tontería. Por supuesto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Muy bien, Celia. Pues nada, es un honor tenerte aquí como sobrina nieta de una gran mujer que yo he podido conocer a través tuyo hace muy pocos días y que, bueno, pues hay que rezar mucho. Aquí la tenemos, nos has traído unas estampitas de la madre Luisa Sosa Fontenla. Bueno, es la fundadora de la obra de Jesús Nazareno de Nerva. De Nerva. Y, bueno, pues has venido a contarnos quién es esta mujer tan especial, ¿verdad? Bueno, empezaré por el final. Diré que la causa suya está ya introducida en el Obispado de Huelva. El obispo ya ha firmado el decreto reconociendo la fama de santidad y de favores, lo cual es mucho, teniendo en cuenta que ha fallecido hace cinco años y medio, largos, y que hay cinco causas en Huelva y, curiosamente, providencialmente, ella es la que va a la cabeza. Las otras todavía no se han comenzado y, bueno, parece que el Señor tiene prisa, ¿no?, por llevar esta causa adelante. ¿Por qué? Indudablemente por su santidad, que era heroica, pero va mucho más allá. Y esto tiene que ver con el carisma de la madre Luisa y con el título del libro, ¿no?, que se titula La madre Luisa Sosa Fontenla, testigo y apóstol de Jesús Nazareno. ¿Por qué fue testigo y apóstol de Jesús Nazareno? Espera, Celia, a mí me gustaría que nos cuentes un poco, o sea, la madre Luisa nace en Nerva, ¿verdad?, es Huelva, provincia de Huelva, el 14 de enero de 1918, o sea, en plena Primera Guerra Mundial, ¿no? Y, bueno, pues que nos cuentes un poco eso, pues sus comienzos, ¿no?, o sea, su infancia, ¿verdad? Tú que has podido vivir con ella, ¿no? Sí, yo he tenido el privilegio, efectivamente, yo nací en Nerva. Anda. Entonces, claro, yo viví allí mis primeros años, tenía un contacto con ella muy cercano, ¿no?, porque no solo estaba esta tía mía, que era la cuarta de cuatro hermanas, fueron seis, murieron dos, sino que, bueno, tenía allí más familia, estaban allí mis abuelos, ¿no? Mi abuela era la hermana mayor de las cuatro hermanas, y entonces, claro, íbamos con mucha asiduidad, ¿no? Y no solamente los años que viví allí, sino luego, pues ya, cuando fueron trasladando a mi padre a diversas ciudades, pues no perdimos ese contacto, pues debido a la familiaridad que había con ella, ¿no? Pero no solo por el tema de que había que visitarla como cualquier familiar, sino porque yo con ella siempre he tenido como una cercanía especial, ¿no?, como una unión espiritual muy especial con ella. O sea, yo la quería mucho, ella a mí me quería muchísimo. Ya se nota, porque además, primero te pareces a ella, y luego, no hemos dicho algo muy importante. Bueno, ya quisiera yo parecerme a ella mucho, ¿eh? Bueno, a ver. Pero sí, algún gen tendré, digo yo. Seguro que intentas parecerte a ella espiritualmente todo. Pero has comenzado diciendo que la causa ya está en marcha, y tú eres la postuladora de su causa. O sea, el Señor, la verdad, es que me ha ido poniendo signos delante, ¿no? Y me ha ido llevando de la mano. O sea, esto yo jamás, de verdad, te prometo que jamás pensé que estuviera ahora haciendo lo que estoy haciendo. No fue un proyecto mío en absoluto, ¿no? Por ejemplo, diré que vamos a saltar en el tiempo de aquí. No importa. Como en las películas, no pasa nada, ¿no? Bueno, vamos a intentar ir ordenadas, pero creo que no, ¿eh? Así que no importa. Bueno, que el Señor, por una serie de signos, me fue llevando a lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Que es, pues, promover su causa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre he creído... Tú eres médico, ¿verdad? Sí, médico del trabajo. Vale. Yo siempre he creído en la santidad de mi tía Luisa, de una manera, pues, que era una santa, de una manera excepcional, muy heroica, ¿no? Pero, pero bueno, nunca, nunca pensé en promocionarla como tal, la verdad. Y entonces el Señor me fue poniendo delante, pues, a través de signos concretos que tenía que hacer esto. Fíjate. Y para mí siempre ha sido un ejemplo. Mi tía siempre fue un ejemplo de vida. Yo me confiaba mucho con ella. Ella me daba unos consejos muy valiosos para mí, ¿no? Para mí su palabra era oro. Oro molido siempre, ¿no? Yo sabía que ella nunca se equivocaba. Pero porque estaba inspirada por Dios. Estaba ungida, ¿no? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y a la vez esa sencillez, esa humildad que tenía, ¿no? Porque ya no es que no se les diera de nada. Es que al revés, ocultaba todos los dones que tenía. O sea, quería pasar desapercibida como cualquier otra de las hermanas. O sea, que en ella no pareciera nada extraordinario. Y sin embargo tenía unos dones místicos muy extraordinarios. Pero si te parece, empezamos a efectivamente... Es que esa es la santidad. Si te das cuenta, el Padre Pío, la Madre Esperanza, el alma gemela del Padre Pío, Carlo Acutis. O sea, que bueno, Carlo Acutis no es santo todavía, pero pronto lo va a ser. Es peato. Pero bueno, todos han querido estar como en la sombra, desaparecer. Y esos dones que tenían, pues que no se notaran. Pero claro, eso es imposible. Pero bueno, sí. Yo quiero que nos introduzcas porque... A ver, ella en un momento de su vida, Dios, o sea, Jesús, le habla perfectamente una locución. Quiero que nos lo cuentes. Entonces... Sí, si te parece antes hablar un poquito de su infancia, ¿no? Sí, sí, por eso. Que tenemos hoy un poquito más de tiempo y me parece que es una oportunidad que hasta ahora no lo he hecho así detenidamente. Es inédito lo que vas a contar todo esto. No lo has contado a nadie. O sea que... Bueno, lo escribí en el libro, pero no todo. Pero no así al canal que tenemos nosotros, Refugio Zabala, pues es un honor que puedas contar. Sí, pues ella nació en una familia bien estructurada, con valores cristianos. Su padre, Luis, era una persona muy valiosa, que tenía un talento extraordinario, una memoria excepcional. Tenía una inteligencia excepcional. Y su madre tenía... Bueno, pero voy a decir una cosa que... En fin, hay que reconocer las cosas como son, ¿no? Tenía un carácter muy difícil. Tenía mucho genio, ¿no? Ella. Su padre, su padre. Ah, su padre, vale. Pero era bueno, era muy bueno. O sea, era un padrazo, un padrazo. Y su madre, pues era una persona muy virtuosa, en el sentido de que, habiendo sufrido mucho, pues era muy mansa, muy humilde. Y eso se lo transmitió, se lo enseñó, ¿no? Entonces ella tenía... Era ciega a base de dolores, de lo que se llamaba entonces el dolor de clavo, que era glaucoma. Que hasta conseguir la ceguera, llegar a la ceguera, pasaba por unos dolores, pues como de clavos, ¿no? Entonces era... Era muy sufrida, ¿no? Le enseñó a sufrir. Luego moriría de cáncer de colon, que antiguamente no había las ayudas que hay ahora. Entonces, pues le enseñó ya esa escuela del sufrimiento, ¿no? Y la madre Luisa era la cuarta de cuatro hermanos. Entonces, pues siempre cedía en todo, ¿no? Ella como que siempre se llevaba la peor parte voluntariamente, ¿no? Y su padre, que se dio cuenta, ¿no? Se lo dijo, hija, siempre eliges lo peor, ¿no? El sufrimiento. Sí, sí. Entonces ya como ella, como que ya de joven, pues se acostumbró como a vencerse a sí misma, ¿no? Pero digamos que su familia no era especialmente... Era católica, ¿no? Sí. Bautizaron a sus hijas, pero en aquella época, y en concreto en aquel pueblo, pues no se vivía en un ambiente muy cristiano, sino todo lo contrario. Porque Nerva, en aquel entonces, era un pueblo minero, donde había espiritistas. Si había algún pueblo, ¿sabes? Que necesitase en ese momento una evangelización, esa era en la provincia de Huelva, esa era Nerva. Y de hecho, sí, hubo un sacerdote que... De Toledo, muy importante, que escribió que en la provincia de Huelva había una falta de fe absoluta. O sea... Jate. Sí, o sea, que... Que quiere decir que eso no... Era un pueblo muy necesitado de evangelización, ¿no? Y... Ante que Andalucía, que es verdad, o sea... Pero el título del libro era... De la tesis de este doctor era la apostasía generalizada en la provincia de Huelva, en los años 36 al 39. O sea, apostasía generalizada. Ya. Que es muy fuerte. Muy fuerte. Sí, y entonces, en ese ambiente, en ese caldo de cultivo, pues el señor quiso mostrarse, ¿no? Y lo hizo eligiendo a la madre Luisa, ¿no? Y ya desde joven, pues la instruyó, digamos, en el sufrimiento, ¿no? Porque ella, pues desde que era pequeña, tuvo enfermedades hasta que murió. O sea, el señor la asimiló con él en la cruz, ¿no? Y... Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pues tuvo una enfermedad supuestamente del riñón, le hicieron pruebas todas negativas, al final le operaron a los 15 años de riñón y no supieron lo que tenía. O sea, era como... Todo como muy fuerte en ella. Y más adelante, no sabemos exactamente la fecha, pero la virgen peregrina de Fátima, supuestamente en Sevilla, es donde estuvo, pero tenemos nuestras dudas. O sea, ella, como no hablaba nada de sí, todo era pasar desapercibida, pues no sabemos nada de esto por ella, sino por dos testimonios que luego ha recogido, ¿no? Sí. Entonces, la virgen la curó milagrosamente. Estaba a punto de morir, los médicos no sabían lo que tenía, no sabían lo que tenía, y entonces la virgen de Fátima la curó milagrosamente, ¿no? Eso me recuerda al padre Pío, cuando le cura la virgen de Fátima también, en el año 59. La virgen peregrina. Fíjate. Pues esto debió ser en el año 50, más o menos. Pero ella, o sea, no supimos nada de esto, si no llega a ser por estos dos hermanos que cuentan ese testimonio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella, su vida fue sufrir ya con Cristo, ¿no? Y él estaba acostumbrada al sufrimiento desde pequeña. Entonces, decía que ella quería, por encima de todo, ir al cielo cuando muriera. O sea, eso lo tenía muy claro, ¿no? No pasar por el purgatorio, vamos. Sí, bueno. O directamente salvarse, ¿no? Porque yo creo que ella tenía una gracia muy especial, ¿no? Porque en su ambiente no se vivía en la religiosidad, ¿no? Sus padres, pues no iban a misa así habitualmente. Porque era, digamos, que ese ambiente era lo normal, ¿no? Tenían los valores muy arraigados. Era una familia donde, bueno, pues se vivía en la moral a la familia, en la entrega a los hijos. Los valores. Los valores cristianos. Pero, sin embargo, no se vivía en la religiosidad. Pero faltaba la práctica de lo que es los sacramentos. Y entonces, está claro que ella tuvo una influencia muy directa del Espíritu Santo y, en concreto, una asimilación con Cristo en la cruz. Porque ya desde pequeña, pues la enfermedad fue en ella una constante a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, ella decía que quería ir al cielo, pero pensaba que en aquel mundo que ella define, en el origen de la obra, que es un escrito autobiográfico muy importante, que ella escribió cuando tenía unos 64 años, pensando que iba a morirse pronto. Madre mía. Porque eran tales sus enfermedades. Luego, providencialmente, duró hasta los 99 años. ¿99 años? Sí, le faltaron dos meses para el siglo. Fue increíble. Porque ella muere, hemos dicho, el 25 del 11, o sea, de noviembre del 2017. O sea, hace nada. Hace cinco años y medio. Yo podía haberla conocido. Sí. Y tú apareces ahora, providencialmente, y digo, jolín. Me hubiera encantado conocerla. Pero bueno, la estoy conociendo. Sí. Entonces, cuando ella era joven, pues ella quería ir, por encima de todo, le obsesionaba ir al cielo. La idea de ir al cielo, ¿no? Y salvar su alma. Entonces, pensaba que en medio de aquel mundo, con sus sonrisas, con sus lisonjas, le iba a ser muy difícil salvarse. Bueno, tengo que decir que ella era elegante, era guapa, tenía un don de gente impresionante, era simpática, alegre. Se ve en las fotos del libro, ¿eh? O sea, tenía un don de gente y luego a la vez era, pues, humilde, era dulce, una dulzura, tenía una dulzura muy característica, ¿no? Y claro, a todo el mundo se traía de calle, ¿no? Y ella pensaba, me va a resultar un poco difícil salvarme, ¿no? Y entonces, estaba en esas con Dios, ¿no? Señor, ¿qué hago con mi vida, no? Porque no sabía muy bien lo que hacer. Dice, yo no tenía ni remotamente vocación. O sea, ella dice eso, ¿no? Pero, por encima de todo, quería salvarse. Entonces, previdencialmente le llegó a sus manos un escrito de Santa Teresa de Jesús, donde decía que ella tampoco tenía vocación, pero fue como de una manera voluntaria y como forzada al convento, ¿no? Y dijo, ah, pues esta es la mía. Yo igual, que Santa Teresa, ¿no? No sentía vocación, pero era como que, pues quería ir para salvar su alma, ¿no? Pero luego entonces estaba el dilema, ¿pero dónde? Y entonces en Huelva ella se sentía llamada a dos órdenes religiosas diferentes. Una eran las adoratrices y otra las hermanas de la cruz. Y ambos movimientos religiosos le gustaban, ¿no? Entonces, las adoratrices le gustaban, pues porque estaban por la adoración, santísimo sacramento, y porque atendían a las jóvenes que ella decía que estaban en peligro de perder su pureza. Y entonces ella, para ella la pureza fue siempre muy importante, ¿no? Dice que habían perdido la pureza o que estaban en riesgo de perderla. Pero por otra parte también le gustaban las hermanas de la cruz, ¿no? Que atendían los enfermos y les ayudaban a bien morir. Entonces, todos los días le pedía al señor, señor, o sea, ella iba todos los días a misa a las siete y media de la mañana y se iba a las ocho y media después de haber rezado todos los días, teniendo en cuenta que ella era jovencita, o sea, era como muy curioso, ¿no? Que ella, en Huelva, estamos ahora hablando de, estaba allí en Huelva estudiando sexto de bachiller y entonces todos los días le pedía al señor, señor, ¿qué hago, no? ¿Dónde me quieres? Hermana de la cruz o adoratriz, ¿no? Porque ambos movimientos le gustaban. Y ella con toda paz, pues le pedía al señor que le iluminara, porque ya había decidido que iba a ser monja, ¿no? Y, pero no sabía dónde, ¿no? Entonces ella pedía al señor que le mostrara su voluntad, dice, donde más fácil me pueda salvar y donde tú quieras, ¿no? Y entonces en la cuaresma del año 39, ella no recuerda el día, pero sí recuerda perfectamente que el señor tuvo una locución, ¿no? Delante de la imagen de, del Cristo, un Cristo cargando con la cruz que hay en la iglesia de San Pedro de Huelva, pues esa imagen le habló, una locución, una locución exterior, ¿no? Le habló clarísimamente, le dijo las siguientes palabras, haz de fundar. ¿Has de fundar? Haz de fundar. Ya está. No le dijo más. Y, claro, ella se quedó como de piedra y no le dijo nada a nadie, pensó que el señor no le podía hablar a ella porque se sentía muy pecadora y que, por lo tanto, no podía venir del señor y que tendría que venir del demonio, ¿no? Entonces eso, pues la verdad es que le hizo sufrir mucho, pero, claro, por otra parte, ella sentía como esa paz que le daba el pensamiento que le daba. El mensaje que le estaba dando Jesús, ¿no? Sí. Directamente. Eso es. O sea, ni por un lado ni por otro. Ella lo quería desechar, ¿no? Como una tentación venida del demonio. Y así estuvo en lucha interior un tiempo hasta que finalmente se lo dijo a un confesor en Sevilla y, efectivamente, le dijo, sí, sí, esto viene del señor, ¿no? Y vamos a ver. Pero el señor es muy gracioso porque le dijo eso, pero no le dijo qué es lo que tenía que hacer. Claro, es lo que te iba a decir. Ni cuándo ni cómo. Claro. Y entonces la tuvo 11 años, Paloma. ¿11 años? 11 años. O sea, estamos hablando de 39 más 10, 49 en el 50. Hasta el año 50. Sin volverla a decir nada. Qué fuerte. Entonces, sí, me recuerda a Abraham, ¿no? Sí, sí. Cuando le dijo, serás padre de muchedumbres, pero él y Sara eran estériles, ¿no? Y pasaban los años y no se quedaba embarazada, Sara. Tanto que se tuvo que quedar embarazada de su... O sea, dejar embarazada a su sierva, ¿no? Porque pensaba que no iba a venir de Sara el hijo de la promesa. Entonces, pues ella igual. O sea, fueron 11 años en sequía total en los que tuvo muchísima persecución bestial, ¿no? Ella decía que de no ser por esas palabras que se le grabaron a fuego, ¿no? Lo cual es el indicio de que era verdad, ¿no? De su veracidad, pues lo hubiera tirado la toalla. Porque no pudo haber tenido más sufrimientos, ¿no? Entonces, eso fue en una cuaresma del año 39. Y cuando terminó el curso, se estudió a Chir, que estaba haciendo en Huelva, pues volvió a Nerva. Y allí empezó a dedicarse a atender a los más pobres. Estamos hablando del año 39. O sea, nada más terminar la guerra civil, en un pueblo minero, con toda la pobreza que allí había, con toda la necesidad, allí había hambruna. O sea, morían de hambre, Paloma. Hombre, claro. Es que no había que comer. Y además era un pueblo descreído, porque te puedes figurar, ¿no? O sea, con esa necesidad. Pues ella, un poco siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo, pero el Señor le dijo hace fundar, pero no le dijo qué, ni cómo, ni cuándo. Entonces, junto con un grupito de amigas que se le unen, empezaron a atender a los enfermos, a los más necesitados, a dar comidas. ¿Y ahí estaba también su hermana? Su hermana Tilde. ¿Tilde, verdad? Sí. Luis era la cuarta y Tilde era la tercera, ¿no? Fíjate. Y, bueno, pues empezaron a dedicarse a los enfermos. Y la primera enferma a la que atendieron, Rosalía, pues estaba enferma de cáncer, ya terminal, con muchísimos dolores, ¿no? Y ella dice que se le desgarraba el alma de verla sufrir así, ¿no? Hasta el punto de que le pedía al Señor parte de sus dolores porque... Para salvar a esa alma. Para aliviarla un poquito, ¿no? Para aliviarla del dolor. Del dolor. O sea, era muy heroico, ¿no? Total. Porque, a ver, ¿quién se atreve a pedir sufrimientos? Sabiendo que se los puede mandar. Y, de hecho, se los mandaba. Porque la madre Luisa, toda su vida, tuvo muchísimos sufrimientos, ¿no? Y estuvieron así cuidándolas, según su lema, que era a la fe por la caridad. Me encanta. A la fe por la caridad. Es que es brutal. Sí, ella tenía como unas sentencias muy claras, ¿no? Y, entonces, su lema era ese por el cual atendía a los enfermos. Y, claro, ella decía, pues, no puedes ir a la gente hablándoles de Dios si no es ejerciendo la caridad, ¿no? Claro. Es que la caridad es todo. O sea, por ahí, por un acto de caridad, Dios lo va a acoger. Claro. Para salvarnos. Sí. Entonces, ella decía que al tenerla tan cerca, esa mujer sufría con ella. Lloraba con ella. Y, a veces, comprendiendo el valor redentor del dolor, decía, le pedía al Señor parte de sus dolores para aliviarla, ¿no? Como decía. Y, entonces, todos los días le llevaban los socorros que les era posible, ¿no? Pues, lo poco que tenían, porque tenemos que tener en cuenta, pues, eso, que era un pueblo muy pobre en la posguerra y, claro, había una pobreza terrible. Hay que tener en cuenta que Nerva era un pueblo minero, pero no había agricultura. No había ganadería. No había ganadería. A lo mejor que hubiesen podido comer. O sea, la riqueza era la mina que también estaba en declive, ¿no? Sí, sí. Entonces, dice que le daban mucha pena los cuerpos doloridos por la enfermedad y el hambre, viendo en todos ellos la imagen bendita de Jesús Nazareno cargando con la cruz. Y, entonces, claro, ella los socorría como si lo hiciese con Jesús mismo, ¿no? Socorriendo como al mismo Jesús. Y así estuvieron, pues, atendiendo. Esta fue la primera persona a la que atendieron. Al final la pudo ayudar espiritualmente. Le llevaron el Santísimo Sacramento por primera vez a lo largo del pueblo. Dice que le prepararon un sagrario de flores muy bonito, muy humilde, pero con todo el amor que pudieron para llevarle el Santísimo Sacramento y prepararla para bien morir. Y, entonces, dice que ella le pidió al Señor que le mostrase cuándo se iba a morir. Hace falta tener audacia. ¡Fuerte! Para poderla preparar bien, ¿no? En el último momento. Y el Señor, curiosamente, se lo mostró. Un día por la mañana, pues, en la comunión, le avisó de que iba a morir esta anciana, esta mujer, Rosalía. Y, entonces, pues, sucedió que era un sábado. Y los sábados, por aquel entonces, se limpiaba, se hacía de sábado en las casas, ¿no? Y se limpiaba especialmente las casas. Entonces, su madre, como era ciega, pues, necesitaba ayuda. Y, sea como fuere, le tocó a ella quedarse. Entonces, no sé cómo lo hizo, pero, claro, es que ella nunca hablaba, la madre Luisa nunca hablaba de nada especial que tuviera, ni de ninguna revelación, ni de nada. Ella no desveló nada. Podía haber dicho, otra hubiera dicho, oye, yo tengo que estar porque me ha dicho el Señor que va a morir y que la tengo que estar porque tengo que prepararla, ¿no? No. Ella nada. Ella no. Entonces, con toda la humildad y con todo el sacrificio que le supuso, se quedó en casa ayudando a su madre y ofreció esos sacrificios por la salvación de aquella alma, de Rosalía. Y dice que le ayudaron a morir y murió muy dulcemente y murió en paz, ¿no? Qué fuerte. Qué bonito. Sí. Es impresionante, ¿eh? Hubo un hecho que también sucedió en Providencial, que se me ha saltado cuando al final de la vida de Rosalía le ayudaban con alimentos, pues un día no tenían que llevarle, no tenían nada debido a la pobreza que había. Y esto, hasta el punto de que estuvieron dudando si ir o no a visitar a esta enferma, ¿no? Y entonces decidieron, a pesar de todo, acudir a visitarla, ¿no? Y entonces iban por un senderito, iban su hermana Tilde y otra amiga delante y ella iba detrás. Y entonces, de repente, le aparece a ella un huevo blanco. ¿En serio? Hermosísimo. Tanto que ella pensó que era un huevo bueno, ¿no? Dice, no, no puede ser, ¿no? Y le dio un poquito con el pie. Y al ver que era un huevo lleno, hermoso, lo cogió. Y entonces, claro, las dos que iban delante, que habían pasado justamente por ahí y no lo habían visto, vieron que era absolutamente milagroso, ¿no? Totalmente. Entonces le pudieron llevar ese huevo a la enferma, ¿no? Entonces ahí... Estamos descubriendo una cosa, una persona, pero de estas a un nivel de Madre Esperanza, Padre Pío, o sea, con varios dones. Sí. Entonces, bueno, ahí vieron... O sea, ella con toda la humildad dijo, bueno, vimos que es que estábamos haciendo lo que el Señor quería, ¿no? Y, bueno, pues le ayudaron a bien morir, como dije antes. Bueno, yo estoy, o sea, iba a decir flipando, que es, sí, como ahora dicen los jóvenes, ¿eh? Con esta anécdota que has contado, este milagro más que anécdota, sobre ese huevo que se encuentra la Madre Luisa y que puede llevarle a esta mujer, Rosalía, para darle de comer. O sea, es que muchas veces no tenemos fe. Lo digo por mí, o sea, pedimos, 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 y el Señor te está dando, o sea, providencialmente los signos para decirte que estoy aquí, que tal, y ella confió. De hecho, signos providenciales de este tipo hubo muchos, muchos, digamos, milagrosos, o sea, de necesidad, necesitar X dinero concreto y venir una persona con un sobre anónima, decir, tengo este donativo, y era justo ese dinero. Y eso fue, a lo largo de su vida, cantidad de veces. Bueno, como no va a ser la primera, o sea, no va a ser la última vez que estés aquí, sin rodeos, porque yo sé que la gente se va a quedar, o sea, como estoy yo ahora mismo, pues impactada, ¿no? Y creo que Madre Luisa providencialmente ha querido aparecer en mi vida, o en la vida de todos nuestros seguidores ahora, por algo, ¿vale? Pues seguro que va a haber otra segunda parte donde nos podrás contar muchísimas más cosas. Entonces, bueno, vamos a retomar un poco cómo sigue. Bueno, yo quería comentar una cosa también muy especial en ella, que ella, claro, desde el principio sintió esa necesidad de apostolado, ¿no? Y comenzó a hacerlo en el pueblo, pues iba tocando la campanilla por los barrios más pobres del pueblo para darles catequesis, ¿no? Y ella pertenecía a Acción Católica. De hecho, tuvo ahí, pues fue teniendo cargos de responsabilidad, ¿no? Fue secretaria y después fue delegada de Acción Católica. Y eso le movió, pues, a dar charlas por toda la provincia. En Sevilla, pues conoció a la Florinata, de aquel entonces en Sevilla, ¿no? Y de Acción Católica, y con las que tuvo mucha amistad, ¿no? Como María Abahorrea o la Marquesa de los Ríos. Y entonces ella, pues la verdad es que con el carisma que tenía, con el don de gentes que tenía, podía haber hecho de su vida lo que quisiera, ¿no? Y decía ella, yo tenía mi vida llena, pero no de lo que ansiaba mi alma. Esta frase la saco del origen de la obra, que es un escrito autobiográfico, al que antes hice alusión, ¿no? Entonces ella, por encima de todo, quería seguir la voluntad de Dios, ¿no? Y eso, claro, le trajo consigo mucha persecución, ¿no? Ya desde el principio. Conforme ella empezó a hacer el bien, la persecución iba creciendo, ¿no? Y entonces, cuando recogieron a la primera enferma, empezó la persecución. Después, cuando recogieron a más ancianas, siguió la persecución cuando empezaron a dar de comer a la gente del pueblo, porque, claro, veía que las necesidades eran crecientes. Y entonces sintió la necesidad de guisar, ¿no? Para hacer que la ayuda fuera como más eficaz, ¿no? Y dar de comer a más gente. Porque, claro, hay que tener en cuenta que las familias que venían a la mina, pues durante la primera semana no cobraban el salario. Entonces, claro, pues venían muchas veces con lo puesto, ¿no? Había que darles de comer o atenderlos, ¿no? Claro, darles de comer. Y entonces, conforme tuvieron más necesidades, pues ella, de repente, pues el Señor iluminó que tenía que ir a pedir por las casas, como los pobres. Ella, que era de una familia bien, ¿no? Y con toda la humillación que eso suponía para ella. Pero la cosa era hacer el bien, ¿no? Entonces, empezó la persecución, como decía, y decía, Señor, Tú sabes que todo lo que dicen es mentira. Dice, pero hay otras cosas que no las saben. Así que, lo uno por lo otro. Y con eso se quedaba en paz. O sea, era una humildad, ¿no? La que tenía. Y una fe. Y una fe, ¿no? Que dice lo uno por lo otro. Dice, eso sí, que no me falte tu gracia para llegar hasta el final, ¿no? Y junto con esa persecución, abandonada por muchos sacerdotes, pues el testimonio de perdón, ¿no? Dice, a todos ellos, cada uno de ellos, conforme se marchaban, le iban pidiendo perdón. Y yo, por supuesto, les perdonaba. Dice, pues tuviera que ver. Tuviera que ver, ¿no? Que no les perdonara. Dice, ya el perdón de antemano lo tenían concedido. Y, de hecho, en alguna ocasión tuvo necesidad de... Bueno, se le planteó la oportunidad de atender a la hermana de algún sacerdote que le había calumniado y ella la atendió de mil amores. Claro, es que si te das cuenta, los santos van siempre acompañados de una persecución. O sea, el Padre Pío vivió una persecución brutal. Es cierto que no es la... O sea, es gente de la iglesia los que persiguen al Padre Pío o a la Madre Luisa o a otros santos, ¿no? Pero eso es el demonio. Eso es el demonio que quiere dividir y que eso te ratifica que si es una obra de Dios, el demonio va a estar ahí metiendo la pata. Está claro. Sí, sí. Se le va a ver el rabo. Exacto. Pero Dios, que es más poderoso, Jesús, que es más fuerte y sobre todo que le ha llamado a fundar, pues entonces no va a dejar... Pero no da puntadas sin hilo. O sea, yo lo estoy viendo, claro, con la Madre Luisa, que hay que ser perseverantes, hay que seguir teniendo fe, ¿verdad? Como ella tuvo. Y bueno, pues eso es muy bonito porque cuando hay personas que te calumnian, si tú esa calumnia se la entregas a Jesús y le dices voy a rezar por esa persona y por esa calumnia, Dios saca mucho más y el rencor no es bueno y eso nos ha pasado a todos, ¿vale? Entonces, cuando hay una obra buena y cuando hay una obra de Dios y que se le da gloria a Dios, el demonio va a enredar. Por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, dice al final, dice benditas críticas, cuánto bien me hicieron, ¿no? Esa humildad, decía. Porque ella, al fin, siempre todo le echaba buena parte, ¿no? Dice, al final supe para siempre que gracias a Nuestro Señor y a Santísima Virgen yo no tenía en esa obra la menor parte, decía. En mí, dice, yo solamente al contrario, el daño que le he hecho con mis omisiones e infidelidades. Qué impresionante. Esa era la pura humildad, ¿no? Y el perdón, lo que tú decías. Y el perdón, ¿no? Qué maravilla. Entonces, tuvo desde el principio también la posición de su padre. ¿Por qué? Porque su padre era enfermero. Entonces, no ha hablado de los tuberculosos que había en el pueblo, que eran muchísimos. Y claro, él veía todo el riesgo, ¿no? Que conllevaba la acción que estaba llevando a cabo su hija, ¿no? Y entonces... Lógico y normal. Humanamente lo piensas y es lógico. Tuvo una posición también de su padre, ¿no? Intentando proteger la salud de su hija, ¿no? Que, por cierto, era muy enfermita. Y entonces, ¿cómo terminó todo esto? Pues su padre murió, murió de repente, siendo relativamente joven, con 64 años o cosas así. Muy joven. Pero previamente, curiosamente, el niño Jesús se le apareció una madrugada a la madre Luisa y le advirtió de que iba a morir. Ella comprendió en su rostro que su padre iba a morir. Entonces, pues ella tuvo la osadía, ¿no? De pedirle al Señor la salvación de su padre a cambio de su vida. Madre mía, qué fuerte, ¿eh? Se me ponen los pelos de punta. Sí, el Señor aceptó ese ofrecimiento. Ese ofrecimiento. Pero no quiso que muriera. La madre Luisa, porque tenía por delante toda la misión que le iba a encomendar, ¿no? Pero ella supo que su padre se había salvado, ¿no? Qué fuerte. Se había salvado. Qué impresionante, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues así continuamos con esta persecución, con esta oscuridad sin saber qué es lo que tenía que fundar hasta el año 50. Así que 11 años después de que el Señor le dijera has de fundar, pues el día de San Bartolomé, ¿Anda? Sí, que es el patrono del pueblo de Neroa, ¿no? El 24 de agosto de 1950. Anda, mira. Se le apareció la Santísima Trinidad. Y en el Senado de la Santísima Trinidad vio a Jesús con la cruz a cuesta, otra vez, y le dijo una sola palabra, ancianas. Se ve que Dios es de pocas palabras. Ancianas. Ancianas. No necesito nada más. Y ella comprendió rápidamente que el Señor le pedía dedicarse a cuidar a ancianas en el saloncito que habían alquilado antes para dar las comidas y todo esto, ¿no? Dice que una paz, una alegría inundó su corazón, aunque humanamente no son atractivas las ancianas, pero sabiendo que era la voluntad de Dios, pues a partir de ahí empezaron a recoger ancianas. La primera que recogieron pues es muy impresionante como ya lo describen, el origen de la obra. Es incluso hilariante. O sea, te da risa, ¿no? Porque era una situación como muy cómica, ¿no? Una anciana cubierta de chinches. ¡Ay, Dios mío! Absolutamente cubierta de chinches. Entonces, bueno, en unas condiciones terribles. Entonces, bueno, como cuenta ahí cómo le tuvieron que asear, que todo eso. Bueno, esa fue la primera anciana que fue, digamos, la peor, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a recoger ancianas porque era como el sector más desprotegido de la sociedad porque antiguamente no tenían pensiones. Y cuando quedaban viudas, pues el marido se llevaba la hucha de las pensiones y no tenían con qué comer. De hecho, morían de hambre, ¿no? Y entonces empezó, empezó a recoger ancianas y las necesidades fueron creciendo hasta que ya el obispo Cantero Cuadrado pues se ocupó del tema y les construyó la casa en la que actualmente viven y empezaron a recoger cada vez más ancianas. Junto con las ancianas empezaron a recoger niñas. ¿Por qué? Pues porque el señor no se la había pedido, pero ella nunca negaba a nadie que... Pues que viera... ¿Cómo se llama la casa que fundó? Obra de Jesús Nazareno de Nerva. Ella en su humildad pues vio que era la obra de Jesús, no era su obra, ¿no? Ella no tenía nada que ver con eso, o sea, era la obra de Jesús. ¿No? Sí, sí. Y entonces empezaron a recoger también a niñas que, bueno, pues que tenían auténticas necesidades, pero no solamente, digamos, biológicas y físicas, sino a lo mejor alejarlas de peligros muy grandes que tenían en su familia, y así, pues, bueno, ella decía, no es que las recogiera, sino cómo las trataba, ¿no? Porque ella lo que quería era que a través de su cariño, de su ayuda material, se sintieran queridas por Dios y de esta manera poder salvar sus almas, ¿no? Porque venían con tales heridas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Una anciana de las que trajeron, la trajo su hijo alcohólico que se comía la pensión, se bebía, mejor dicho, la pensión. Entonces el hijo cuando vino tuvo una entrevista con mi tía y le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, tú te quedas con la pensión de tu madre y yo me quedo con tu madre. Entonces ella percibía una parte de las pensiones de las ancianas pero de esta por ejemplo y de otras muchas no percibía nada. No quiso nada. Vivían de la caridad y siguen viviendo. En Nerva. Sí, sí, sí. O sea, la congregación que fundó la obra de Jesús Nazareno sigue en la actualidad vigente, sigue teniendo ancianas, o sea, siguen teniendo hermanas que cuidan de las ancianas que por cierto un spot publicitario necesitan vocaciones con urgencia. Pues nada, vamos a pedir por esas vocaciones en Nerva a través de la madre Luisa para que ella decía por ejemplo para que ayude las ancianas son nuestras señoras y nosotras sus siervas. Y decía con las ancianas caridad tierna y compasiva dulzura inalterable. Era una dulzura la que expresaba con las ancianas cómo las trataba, con qué cariño. Siempre destacaba lo mejor de cada una, ¿no? Si una tenía los ojos bonitos pues se lo destacaba o si otra era simpática o si otra siempre destacaba lo mejor, ¿no? Para que se sintieran queridas, para que se sintieran como en casa. Todo esto con la finalidad de que ellas pues se esponjaran y como que sintieran que el señor les quería, ¿no? Y de esta manera así poder salvar su vida, ¿no? Y su carisma era ese, ¿no? Salvar salvar sus vidas. Pues cuando estaban en agonía, estaba con ellas rezando, tuvieron por ejemplo a una espiritista que como dije antes había muchas espiritistas en el pueblo, pues una de ellas la cogieron, ¿no? Y cuando iba a morir ella le dijo no me deje madre, no me deje, no me deje. Y entonces le cogió de la mano y todo el rato estuvo con ella arrepiéntase, arrepiéntase de su pecador que el señor la cuide y tal. Y al final consiguió que muriera en paz. O sea, ella era lo que pretendía, ¿no? Que estas mujeres a las que acopía se salvara. Se salvara, se salvara, ¿no? Y con todo esto pues ella ofrecía también sus sufrimientos que eran muchísimos a lo largo de toda su vida, ¿no? Para... 99 años de su vida, De su vida pero con sufrimientos que de eso no sé si hay tiempo de hablar pero fue heroico los últimos 10 años de su vida con artritis reumatoide, con ceguera, ceguera. Todo lo ofrecía ella. Nunca perdía esa sonrisa, esa... Esa... Esa serenidad, esa paz, no la perdía nunca, ¿no? Tuvo dos infartos de miocardio a punto de morir. Ella... Pues... Sabía que podía haber muerto, ¿no? Pero como que todo ofrecía al señor todo su alma y lo que él quisiera, ¿no? Con ella. O sea que... Y además lo estuvo de madrugada ni siquiera aviso a las hermanas por no molestarlas de noche. O sea, los dolores de un infarto que son dos dolores que requieren morfina, son dolores intensísimos. tú lo sabes que eres médico y que estás hablando ya como profesional. No aviso por no molestarlas, por no interrumpirles el sueño. Era una cosa en grado muy heroica. nos has contado algo de la vida de la madre Luisa. Habrá ocasión de que nos cuentes más. Son pinceladas. ¿Vale? Y yo creo que está todo el mundo en shock. Todo nuestro canal, todos nuestros suscriptores, yo la primera estoy en shock. Bueno, entonces, yo lo que quiero es, Celia, que tú ahora rápidamente nos cuentes cómo has vivido al lado de la madre Luisa, tu tía. No sé, así lo más destacado que tú hayas, te haya dejado un legado, ¿no? O sea, lo que se te haya quedado más grabado de ella, ¿no? Y bueno, pues supongo que no lo sé si estuviste cuando ella falleció, estarías con ella, ¿te dijo algo? Yo qué sé. Bueno, los tienes aquí en vilo, o sea. Sí, bueno, yo como vivo en Madrid cuando me avisaron, ella ya estaba en coma y no pude hablar con ella, ¿no? pero sí que es verdad que a lo largo de toda su vida me impregnó como de la fe de la... o sea, yo me di cuenta de que estaba con una santa, ¿no? Porque era una caridad en grado extremo, Y a mí en concreto me decía a propósito del sufrimiento que siempre tuvo, ¿no? Ella pues me decía Celia, si el Señor me lo manda es porque me conviene y yo decía Dios mío, si a ella le conviene ese sufrimiento ¿qué me conviene a mí? ¿no? Ella que es santa le conviene ese sufrimiento pero claro, es que ella sufría con Cristo, ¿no? Y el Señor la unió a... pues a Jesús en la cruz, A su pasión. A Jesús para salvar almas, ¿no? Y eso fue esa conformidad con el sufrimiento, con ese... ese... el nunca perder la paz pese a que vinieran pues muy maldadas, ¿no? Como fue su caso y ese afán de salvar por entregarse a los demás de manera heroica porque ella estaba siempre enferma pero no dejaba de atender a esas ancianas que era como lo que el Señor, el legado que el Señor le había pedido, ¿no? y cómo reparaba las ofensas a través de ese ofrecimiento de sus sufrimientos pues como Jesús en la cruz, ¿no? Con la cruz a cuestas y... y cómo intercedía por las... por la salvación de las almas, por esas niñas que recogió, ¿no? Es que hay tantas cosas que podría... Pero bueno... Decía ella, por ejemplo, debajo de un... una cabeza coronada de espinas no puede haber miembros regalados. Entonces ella, pues eso se configuró con Jesús en la cruz. Con Jesús cargando con la cruz. ¿Con qué frase te quedarías de la madre Luisa? Madre mía, qué difícil. Súper difícil. Yo he oído unas cuantas ya. A la fe por la caridad. Sí, a la fe por la caridad. Yo creo que ese fue su lema y yo me quedaría con ese lema. Es que esa frase es rotunda, de verdad. Bueno, pues... Si no quieres... Vamos, si tal, que hayan shock también, como todos, ¿no? Bueno, Celia, oye... Pero sí decir, bueno, comentar un hecho curioso que tuvo lugar poco tiempo después de morir ella, ¿no? Y fue que una anciana pues que tenía leucemia y que ella era muy devota de la hermana Rafaela, pues estando en la consulta de repente o sea, tenía mucha angustia, no durmió nada esa noche y de repente se acordó de la madre Luisa a la cual no había conocido porque ya mi tía estaba muy enferma y no bajaba a estar con las ancianas. No la conocía. Sin embargo, pues providencialmente se acordó de ella y de repente fue acordarse de ella y una paz, una paz, una serenidad, una alegría, una aceptación, ¿no? De todos los sufrimientos que le iban a... Vamos, que tenía por la leucemia, ¿no? Que dijo ya... Ya lo que me venga ya no me importa, o sea, ya estoy tranquila, ya estoy en paz, o sea, ya... O sea, fue una gracia extraordinaria al poco tiempo de morir la madre Luisa, ¿no? Y ella fue como el legado de cómo podemos llevar el sufrimiento, cómo el Señor quiere que llevemos los sufrimientos, ¿no? Con esa alegría, con esa paz, o sea, como que el Señor está muy cerca del que sufre. Ese sería como el resumen de la vida de la madre Luisa, que el Señor está muy cerca de los atribulados, ¿no? Que cuando la gente sufra no se enfade, con Dios, ¿no? Porque el Señor está muy cerca de los atribulados y lo podemos ver con el favor que le hizo a esta ancianita, Dolores, ¿no? Que no habiendo conocido a la madre se le comunicó de esta manera, digamos, muy providencialmente, ¿no? Celia, muchas gracias por estar aquí en Sin Rodeos. Estamos todos con los pelos de punta, en shock. Bueno, he contado una centésima parte de su vida. Pero no va a ser la última vez que vengas a Sin Rodeos y al canal, o sea, que va a haber oportunidad, queridos amigos de Sin Rodeos. Estamos todos en shock, sí. Y bueno, yo os recomiendo que los que queráis rezarle a la madre Luisa, pues pidáis esta estampita a refugiozabalatv arroba gemail.com Ahí podéis escribir y os enviaremos o os mandaremos el contacto de Celia, si queréis, para que también ella sepa. Ya os diremos cómo hacerlo. Y bueno, pues llevar a los altares a esta gran mujer, la madre Luisa, que luchó por esas ancianas, por esas personas que estaban desfavorecidas, ¿no? Y por la caridad. O sea, es increíble. Y bueno, pues lo que comentaba Celia, el sufrimiento no es algo que tengamos que ver con una carga, sino aprovecharlo para ayudar a Jesús a llevar esa cruz cada día que él la llevó por nosotros y que bueno, pues él sabe y de un mal saca un bien. Así que, queridos amigos de Sin Rodeos, pues como veis hemos empezado fuerte y bueno, pues os espero un martes más en Sin Rodeos con otra historia impactante. Muchas gracias y que Dios os bendiga. ¡Gracias!